Hola a todos, bienvenidos a esta segunda masterclass del módulo 20 gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones. En esta masterclass nos vamos a centrar en la tecnología y la relación que ésta tiene con la empresa, muy en particular en relación a las patentes y los sistemas de protección de estas invenciones, de esta tecnología. Estaremos todos de acuerdo en qué es importante proteger la tecnología. Ahora bien, ¿por qué es importante? Como todos comprendemos, el desarrollo de una tecnología lleva asociado unos costes de desarrollo. A menudo y cuanto más compleja es una tecnología, tanto mayores son estos costes y por lo tanto parece lógico pensar que aquellos que han invertido tiempo y dinero en el desarrollo de estas tecnologías, de alguna manera vean protegidos sus derechos frente a esta invención. Este elevado coste de desarrollo es una primera justificación para la protección de la tecnología. Por otro lado, el hecho de haber invertido una cantidad importante de tiempo, de recursos, de dinero, a través de esta protección garantizamos la exclusividad de esta tecnología. Garantizamos que esta tecnología sólo pueda ser usada por aquella empresa que la ha desarrollado y en cierto modo garantizar un monopolio en la explotación de la misma. Quizás sin esta exclusividad que garantiza las patentes u otros elementos de protección de la tecnología, se estaría poniendo freno a esas iniciativas a la hora de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o nueva tecnología. Quizás aquella parte que más se patenta y que más se protege. Por supuesto, el hecho de invertir tiempo y dinero en el desarrollo de tecnología lo que hace es en cierto modo cubrir ese riesgo que se asume a la hora de embarcarse en este tipo de aventuras. Si no pudiéramos proteger la tecnología mediante herramientas, mediante diferentes herramientas legales, estaríamos en gran medida asumiendo un riesgo innecesario, un riesgo excesivo ya que cualquier persona, cualquier empresa podría utilizar una tecnología que otra empresa ha desarrollado y que por tanto que otra empresa ha invertido en ella sin ningún tipo de coste incurrido. Además la protección de la tecnología garantiza mantener una ventaja competitiva al menos durante el tiempo en que esta protección está vigente. Y por último reduce los riesgos de comercialización hilando lo que venimos diciendo si la tecnología no estuviera protegida, si nosotros hubiéramos invertido, si las empresas hubieran invertido su tiempo y dinero y no tuvieran mecanismos de protección, en el momento en que se comercializara podría ser copiada con mayor o menor facilidad y por lo tanto ver en peligro esa venta en la tecnología de manera exclusiva y por tanto a través de esta protección reducimos estos riesgos en la comercialización que supone la copia de esta tecnología desarrollada. En cuanto a las funciones básicas de la propiedad intelectual como herramienta de protección de la tecnología podemos citar varias. Por un lado la protección del proceso de innovación. Sin una protección de la innovación, sin una protección de esta tecnología difícilmente podríamos garantizar que las empresas se arriesgasen porque existe riesgo a la hora de desarrollar tecnología. Nadie garantiza que la tecnología vaya a ser asumida, vaya a ser entendida y vaya a ser adoptada en el mercado. Estaríamos incurriendo en un elevado riesgo. Esta propiedad intelectual, estos elementos de protección nos garantizan que haya empresas que se animen a innovar, a desarrollar nueva tecnología. Por otro lado promueve la competencia. La propiedad intelectual en cierto modo lo que hace es poner un candado, es elevar una barrera ante la cual las empresas para poder competir ante la aparición de una nueva tecnología se ven obligadas a su vez a innovar, se ven impulsadas a buscar nuevas soluciones a problemas ya existentes o a problemas que una nueva tecnología está resolviendo de una manera más eficiente. Esto hace que en cierto modo existe una competición entre las diferentes empresas, generalmente en empresas punteras, empresas que están a la vanguardia, que hace que se comience un proceso de y yo más, un proceso en el que cada uno trata de buscar una mejor solución a un problema que otro ha resuelto de una manera más innovadora. Además la propiedad intelectual también es fuente de innovación. Es verdad que la propiedad intelectual supone un elemento de protección pero también es una fuente de información. En el momento en que se patenta, en el momento en que se toma forma, toma forma la propiedad intelectual, la información sobre esta tecnología se vuelve pública de tal manera que permite el acceso a todas aquellas personas interesadas en ella. A cambio de esta información esta tecnología está protegida. Pero además la propiedad intelectual facilita el proceso de transferencia tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo tengo la propiedad intelectual sobre una tecnología que he desarrollado, se facilita este proceso en tanto en cuanto tengo la garantía de protección, tengo la garantía de que no va a ser copiado y por tanto yo tengo la exclusividad de esa tecnología. A partir de ahí puedo venderla, puedo cederla o puedo desarrollar acuerdos con otras empresas, con otros organismos, con otros entes que puedan estar interesados en ella para darle más valor. Sin embargo no todo son cosas a su favor. Existen críticas, críticas importantes a la propiedad intelectual. Por un lado se habla de abusos para crear barreras de entrada. El sistema de protección de la tecnología lo que hace es que una vez que una tecnología ha sido desarrollada, ésta queda protegida durante un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es variable en función de los diferentes países. Más adelante hablaremos del caso de España. Pero es verdad que es una de esas grandes críticas, esa gran barrera de entrada que supone ese desarrollo tecnológico y sobre todo la protección de este desarrollo tecnológico. Por otro lado una crítica muy importante a la propiedad intelectual y estos mecanismos de protección es su carácter nacional. Por lo general las patentes cubren innovaciones en un ámbito nacional. Es cierto que existen acuerdos, existen convenciones mediante las cuales una patente puede ampliar su zona de influencia, ampliar aquellos estados, aquellos países donde esta patente está protegida. Sin embargo existe una limitación importante y es que para que esto sea de aplicación los diferentes países han de haber firmado ese acuerdo, han de haber firmado ese convenio y participar de esa agrupación transnacional en la cual todos los países firmantes se ponen de acuerdo a la hora de proteger la tecnología. Por lo tanto una crítica adicional que hace que en muchas ocasiones la tecnología tenga que estar patentada de manera individual en diferentes áreas geográficas del mundo. Además también hay una crítica por la cual habitualmente y de una manera bastante generalizada la tecnología sólo puede ser protegida durante un periodo limitado. Un periodo más o menos largo pero en todo caso limitado en el tiempo. Y además existe también una crítica importante a los procesos de protección de la tecnología, a los procesos de propiedad industrial por los cuales se definen novedades mundiales. Es decir cuando se pretende proteger una nueva tecnología esta debe ser una novedad mundial. Esto como podéis comprender supone una gran dificultad para aquellos organismos encargados de protección de la tecnología de emitir los certificados de propiedad industrial ya que comprender que una novedad es una novedad mundial supone una extrema dificultad ya que es muy difícil ubicar, descubrir si una innovación es realmente única en todo el mundo o en una serie de estados o países. Los mecanismos básicos de protección que podemos encontrar son diferentes. Por un lado mediante secreto. La protección de tecnología mediante secreto es una asunción de un compromiso. Tiene la gran ventaja de que es muy sencilla de tramitar, es muy sencilla de obtener y es un proceso francamente sencillo. Sin embargo es poco segura ya que no existe una garantía absoluta de que no vaya a ser copiada y de una protección en un gran abanico, en un gran espectro. Supone una posición defensiva a la hora de proteger la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la tecnología ha sido desarrollada, esta protección mediante secreto supone defender en cierto modo la tecnología que ha sido desarrollada. Sin embargo, como decimos, no es una garantía absoluta de protección y por lo tanto no suele ser un mecanismo muy habitual si no fuera por la sencillez que supone. Otro mecanismo básico de protección es el mecanismo de propiedad industrial. Es la forma fundamental y la forma más generalizada para proteger la tecnología, para proteger la innovación. En España, caso concreto del que vamos a hablar, como digo en los diferentes países del mundo, esta legislación, esta normativa es muy diversa y es una de las grandes críticas, esa falta de homogeneidad. Insisto, en España la propiedad intelectual sólo aplica a los derechos de autor. Es una parte muy específica y concreta dentro de la propiedad industrial y en el caso de España, insisto, esta propiedad intelectual sólo aplica a los derechos de autor. Sin embargo, la propiedad industrial hace caso y se refiere a una invención de carácter práctico. Es una definición mucho más amplia y que además abarca toda una serie de aspectos. Por un lado, se puede proteger mediante propiedad industrial, puras invenciones o creaciones técnicas. Es aquello que por lo general hablamos de este es un invento, esto es algo nuevo. La manera de proteger mediante propiedad industrial, puras invenciones o creaciones técnicas, son las patentes y los modelos de utilidad. Dos formas distintas que veremos a continuación. Por otro lado, dentro de la propiedad industrial también podemos proteger las creaciones estéticas o diseños industriales. Esto es dibujos industriales o modelos industriales que se diseñan, que se dibujan y como tales son protegidos. Por último, la propiedad industrial también protege los signos distintivos, marcas y nombres comerciales. Seguro que ahora mismo se está viniendo todos a la cabeza la palabra Coca-Cola. Coca-Cola, su nombre, su marca, su logotipo, sus colores, su tipo de letra, está protegida a través de propiedad industrial, en concreto a través de la protección de estos signos distintivos que hacen que de una manera visual y por la propia visualización de sus elementos distintivos, seamos capaces de comprender que estamos hablando de Coca-Cola. Estos son marcas y nombres comerciales que están protegidos por la propiedad industrial. Hablábamos de dos tipos diferentes de propiedad industrial, los dos procesos de protección más ampliamente utilizados, relacionados con puras invenciones o creaciones técnicas, que son las patentes y los modelos de utilidad. Las patentes tienen un concepto, es un concepto generalmente aceptado, mientras que los modelos de utilidad es un sistema de protección industrial propio de España. Hablando de patentes, las patentes una vez que han sido concedidas te dan el derecho, dan derecho a aquella empresa que la ha conseguido a impedir la explotación sin su consentimiento. Para conseguir una patente, para conseguir un certificado de patente, es necesario tres características fundamentales. Una, la novedad universal. Cuando yo pretendo patentar algo, cuando yo pretendo una pura invención, una creación técnica, protegerla mediante propiedad industrial, debo garantizar que aquello que pretendo certificar es una novedad universal. Como hemos dicho anteriormente, es una de las grandes críticas al sistema de patentes, ya que entraña una gran dificultad esta definición de novedad universal. Además, además, esta pura invención o creación técnica ha de ser enfocada, ha de ser una actividad inventiva y, por lo tanto, no ser obvia. Las obviedades no se pueden patentar. Y además, las impuras invenciones o creaciones técnicas protegidas mediante patente han de tener una aplicación industrial. Si no existe una aplicación industrial de esta invención, de esta creación técnica, no puede ser patentado. La figura de los modelos de utilidad como figura de protección de la propiedad industrial únicamente se da en el caso de España. Los modelos de utilidad dan derecho a aquella empresa que lo obtiene a impedir la explotación, sin su consentimiento, de esas invenciones o creaciones técnicas. Para otorgar un modelo de utilidad se requieren varios requisitos. Por un lado, que la novedad sea nacional. Esta es una diferencia respecto a las patentes, ya que en los modelos de utilidad se restringe la novedad a un ámbito mucho más pequeño. En este caso, España. Cuando hablábamos de patentes, hablábamos de una novedad universal y, por lo tanto, mucho más difícil uno de conseguir y dos de identificar. Por otro lado, en los modelos de utilidad se requiere también que la actividad inventiva sea no obvia. Es decir, aquellas cosas obvias tampoco son susceptibles de obtener un modelo de utilidad. Y además, como en el caso de las patentes, también debe haber una aplicación industrial directa. Por lo tanto, los requisitos de patentes y modelos de utilidad son similares. Sin embargo, la exigencia de novedad es mucho más reducida en el caso de los modelos de utilidad, ya que se restringe al ámbito nacional. En este caso, España. Además, otro elemento importante en los modelos de utilidad en comparación con las patentes es que la protección es nacional y, sobre todo, es a 10 años. Al igual que en el caso de las patentes, tampoco son renovables. Por otro lado, hablábamos de creaciones estéticas o diseños industriales. Dibujos industriales en 2D y 3D que también pueden ser protegidos mediante propiedad industrial. ¿Qué podemos proteger mediante propiedad industrial en relación a creaciones estéticas o diseños industriales? Podemos, podemos proteger rasgos ornamentales, rangos de estructura y la configuración externa. Es decir, estamos hablando de aquellas características que podemos detectar, que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Sin embargo, no podemos proteger el uso de los mismos. Hablamos de dibujos, hablamos de bocetos, hablamos de modelos industriales en 2 dimensiones o en 3 dimensiones y de esas características percibibles, no del uso que se le da a ellas. Cuando hablamos de propiedad industrial aplicada a creaciones estéticas o diseños industriales, esta protección tiene un ámbito nacional que va de periodos de los 5 a los 25 años y, además, tampoco es renovable, como ya hemos visto en el caso de las patentes y de los modelos de utilidad. Para el caso de creaciones estéticas y diseños industriales, cabe una protección transnacional, como decíamos, para aquellos países que se encuentran dentro de unos acuerdos transnacionales bajo los cuales la propiedad intelectual está protegida en todos los países que han firmado dicho acuerdo. Además, existe un título comunitario dentro de la Unión Europea denominado modelo dibujo comunitario que administra a nivel europeo la Oficina de Organización del Mercado Interior. Esta oficina lo que trata es de coordinar todos los esfuerzos de protección intelectual para garantizar que una creación estética o un diseño industrial está protegido dentro de todo el mercado interior de la Unión Europea. Por otro lado, también podemos hablar de esa protección de los signos distintivos, las marcas y los nombres. Hacíamos referencia de ello a Coca-Cola, quizás la marca más reconocida o una de las más reconocidas a nivel mundial. Cuando hablamos de estos signos distintivos, hablamos de estos signos que hacen y que hacen que un producto o que un servicio sea claramente identificable. Existe una clara relación de estos signos distintivos con el marketing. ¿Qué requisitos se le exigen para poder proteger a un signo distintivo? ¿Qué requisitos se le piden a las marcas y a los nombres comerciales? Por un lado, que sea claramente distintiva, es decir, que sea algo que de una manera clara y concreta, de una manera específica, permita identificar de lo que se está hablando. No permite que sea una descripción del producto y por lo tanto no podremos nunca proteger palabras como zanahoria o como bebida. Estas palabras no son protegibles mediante propiedad industrial. Y además, para permitir la obtención de esta protección, aquellos signos distintivos, aquellas marcas y normas comerciales no deben causar confusión con otras marcas. De tal manera que no se pueden utilizar cambios de vocales, cambios de letras o juegos de palabras que puedan causar una confusión en los clientes, en los mercados a la hora de comprar un producto u otro. La propiedad industrial aplicada a las marcas y nombres comerciales tiene una protección a nivel nacional durante diez años. En este caso, frente a las otras formas de protección de la propiedad industrial, sí son renovables, al menos en el caso de España. Insisto nuevamente en que la legislación es muy diversa y en cada estado existe una que debe estudiarse específicamente. Por otro lado, como decíamos anteriormente, existe una protección a nivel transnacional, igualmente en el marco de aquellos países que firman un acuerdo al respecto. De igual manera existe un título comunitario, también administrado a nivel europeo por la oficina de armonización, que permite que esta protección de signos distintivos se realice a nivel comunitario. Por último, vamos a hablar de la gestión de la tecnología. Cuando las empresas gestionan tecnología, cuando las empresas innovan y sacan nueva tecnología, hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Por un lado la posición tecnológica y por otro el atractivo tecnológico. Según la posición tecnológica y el atractivo tecnológico de una determinada tecnología, de una determinada innovación, surgen posibles opciones estratégicas a la hora de gestionarla. Y además existen una gran variedad de variables, una gran cantidad de variables que deben ser consideradas. Sin embargo, y de una manera esquemática, de una manera breve y concisa, utilizando dos ejes, un eje horizontal en el cual se representa la posición tecnológica y un eje vertical donde hablamos del atractivo tecnológico, podemos establecer aquellas estrategias que a priori pueden ser más idóneas. Es importante señalar que este conjunto de opciones no son mágicas, simplemente es una aproximación a aquellas posibles maneras, aquellas posibles formas de tratar la tecnología, de cómo gestionarla en relación a esa posición tecnológica y ese atractivo tecnológico. Cuando una posición tecnológica de una empresa y el atractivo tecnológico de una invención es bajo, la posición es débil, quizás lo más inteligente es abandonar esa tecnología o bien sustituirla por una nueva que mejore tu posición tecnológica o ese atractivo tecnológico de cara al mercado. Cuando la posición tecnológica de una empresa es fuerte, pero sin embargo el atractivo tecnológico de una innovación es débil, la estrategia más inteligente suele ser conceder licencias de patentes. A través de estas licencias de patentes las empresas sacan partido a una patente que de otra manera no obtendría ningún retorno de ella, ya que como hemos dicho ese atractivo tecnológico no es importante y sin embargo a través de esta concesión de licencias podemos encontrar pequeños nichos, podemos encontrar pequeñas aplicaciones donde si realmente se puede obtener algún tipo de retorno. En otras ocasiones la posición tecnológica de la empresa es débil, es decir, no es un referente en ese campo tecnológico y sin embargo el atractivo de esa innovación tecnológica sí es importante. Para ello lo que debemos hacer es reforzar esa parte débil, esa parte de la posición tecnológica débil de la empresa a través de alianzas o a través de adquisiciones. De tal manera que lo que estamos haciendo es invertir para fortalecer esa posición tecnológica débil que poseemos y de esa manera trasladarnos al cuadrante interesante. Ese cuadrante donde una empresa tiene una posición tecnológica fuerte y un atractivo tecnológico fuerte. Este cuadrante donde la posición tecnológica y el atractivo son fuertes, donde la posición tecnológica y el atractivo para el mercado hace pensar que hay una gran potencialidad en aquello que estamos haciendo la estrategia más sensata parece la protección. Por lo tanto recurrir a patentes, recurrir a la propiedad intelectual para garantizar ese monopolio en la explotación de esa nueva tecnología. De esa tecnología que como decimos tiene un fuerte atractivo en el mercado. No sólo eso sino que además nosotros, nuestra empresa o la empresa que ha desarrollado esa tecnología es muy potente en el sector en el que hablamos. Por lo tanto lo que debemos hacer es invertir, gastarnos el dinero en la protección de esa posición que tenemos, una posición tecnológica fuerte y además invertir en la búsqueda de nuevas aplicaciones. Nuevas aplicaciones que estarán apalancadas en esa posición de nuestra empresa en el sector. Una posición de gran fortaleza, una posición de mando, una posición de liderazgo con una tecnología que tiene un gran atractivo y que por lo tanto debería tener en buena lógica un retorno importante. Y hasta aquí la masterclass de hoy. Nuevamente espero que hayáis disfrutado de ella y sobre todo aprendido. Hasta pronto.